Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos LATYITOS Estamos aquí, bueno, buscándole un conjunto, como dice el título Vamos a usar a Crossbone Hubo un epic file antes de grabar esto Estuve grabando como 6 minutos Y bueno, no pude hacer la comparación del traje de Capitán América Y el de Hydra y Endgame Así que bueno, estará saliendo seguramente mañana Hoy vamos a estar probando a Crossbone En varios jefes mundiales Quiero probarlo en 2 por lo menos Y finalizar ya que gane 1, sí o sí Vamos a empezar en Corrupzulay En una fase 20 Y después nos iremos con próxima noche Y finalizaremos con el jefe del día Que sería Cable Así vamos a estar haciendo todo eso en este video Así que te invito a que te pongas cómodo Mientras buscamos este conjunto Te invito a suscribirte, a ponerle like a los videos Se vienen muchísimas pruebas más Mañana también o más tarde Estaremos probando al de Craneo Rojo Lo voy a dejar obviamente grabado hoy Pero bueno, primero saldrá este de Crossbone Con el nuevo traje de Secret Empire Ahora estamos a ver si la suerte nos acompaña Sacando Fuerzas Hall Cabreado Ya tenía ojo halcón Pero prefiero darle un poquito más de daño Fuerzas Hall Cabreado o Turbo Cualquiera de esos dos conjuntos nos van a servir Para darle un poquito más de daño al personaje El traje está en Legendario El obelisco Vamos a tener que buscar un obelisco extremo Si o si Un equipo extremo Salen muchísimos conjuntos Pero ninguno de los destacados Pero me decía Ahorita Turbo Genial El mejor El mejor Nos vamos con un ataque físico Dos veces También les recuerdo que en el foro hay un evento De Por Hydra Que se llama Tienen que Mandar sus capturas Y mostrar Sus personajes Bueno ahí Váyanse Entren en el foro si o si Y ahí se van a enterar un poquito mejor Que dice For Hydra Así que Ahí se van a enterar Tienen que poner unas capturas En un post Que han hecho ellos A ver Ataque físico Ataque físico Inicie crítico Vamos a aumentar este Porque Creo que no tengo ISO de ataque físico Chicos Estoy mal con eso Quiero mandarle Ataque Todos los ataques A ver si consigo alguno O combinar O que sea Combinar seguro Bueno vamos a combinar esto No hay otro de ataque físico Más alto Si podemos poner este Ok Si justo va a ver Así que vamos a hacer una potenciación rápida Vamos aquí para el primero El más alto Este Vamos a combinar rápido Potenciación rápida Vamos con todo esto Listo Acuérdense chicos Que Ya salieron los ganadores Para aquellos que están viendo recién este video Ahí fíjense Búsquenlo En los videos Están los ganadores Los 10 ganadores Ya se entregaron 5 cupones Es igual Los invito a que vayan y vean ese video Y bueno Se enteren si han salido ganadores o no Ya en la semana Ya me mandaron hoy Hace unas 8 horas Me mandaron los cupones Así que ya están 22 sorteos más Van a estar activos Seguramente En lo que En la semana esta que viene Así que bueno Si dejan su like Y veo el apoyo Bienes activos Quiero llegar a 5 mil suscriptores Antes de que termine este mes Así bueno No falta mucho Son 300 nada más Espero Bueno Su apoyo Y si llegamos antes El otro sorteo Si llegamos antes Del mes que viene A Lo que sería Bueno No hay nada para acá A lo que sería Como se llama 5 mil suscriptores Vamos a estar sorteando Los 20 cupones que vienen Si o si En el próximo sorteo Vamos a hacer Un sorteo De lo que sería 6 mil cristales O sea que van a haber Una oportunidad De que En un sorteo Solo se vaya Lo que sería 20 cupones Chicos Así que va a haber Más probabilidad Que salgan Si o si Ganadores En ese sorteo Potenciamos de vuelta Ya por última vez Ya con esto estaremos Creo que me falta Cambiar uno solo ISO Que aquí En todas las defensas Creo Vamos a poner Defensa de energía Si Porque Porque no No Vamos a poner Todas las defensas Mejor A ver si consigo Están todas las defensas de energía Solamente cuando lo despiertan A los guisos Pueden ahí Recién Vamos a hacer una potenciación rápida Esto nada más Como decía Solamente cuando lo despiertan Pueden cambiar la opción Así que bueno Les recomiendo Que si o si Cambien esa Todas las defensas Así que bueno chicos Acuérdense de dejar su like Su super like Vámonos Yo creo que estaría Ahí ya estaría Estarío 20% Tipo Tiene mejorado Solamente Lo a un tipo Falta 5 Mejorar 5 tipos El conjunto No es tan bueno Nada bueno Mejor dicho Tenemos este Daño crítico Y daño Vamos a ponerle este Listo Tiene aumento De 180% Daño crítico Y daño de rayos No tiene ninguna habilidad De daño de rayos Pero bueno Tenía una de 100% Toda la habilidad Es el máximo Falta mejorar los gurus En detalles Sobrepasa Topa Lo que sería Por muchísimo A ver En equipo Aquí se puede cambiar Una opción Detalle Que me presenta Sin defensa Está bien Vamos a fijarnos Aquí Quiero que tiene Daño crítico No Prendetación de defensa Está bien Ya creo que El traje Se da daño crítico Bueno El efecto del uniforme Es Aumento de todos los ataques Se aplica a ti Aumento de probabilidad De crítico En 25% Ajá Por eso O sea que busque Un nuevo elisco Que no le dé daño crítico Índice crítico Con aumento de daño Así topamos En lo que sería Aquí Probabilidad de crítico Nos queda Dos jefes mundiales Justo para hacer Lo que sería Crossbone Y Y lo que sería Cráneo rojo Vamos a empezar Con Corvus Como dijimos Vamos a empezar En una fase 20 Ya que no está A nivel 70 No tienen equipo 4x25 Vamos a potenciarlo Con lo que sería Titania Y su marido Vamos a ponerle Todo clase de combates Cierto que son Todos combates Ahí Y nivel 64 Está por aquí Índice crítico Tiempo de recarga Yo creo que Bajándole ya La segunda vida Creo que va a demostrar Un poco el daño O no Nos vamos Con estos Ting 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 Y Vamos a poner Un poco De aumento De clase Supervillano Con 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 Ahí Iniciamos chicos Acuérdense que no Es como No lo vamos a completar Más que nada Para que vayan viendo El daño De este personaje Vamos a ver Crossbone Tiene muy buenas animaciones Al finalizar Lo que sería su skill Como Hay uno que queda Como diciendo Eh Ya se acabó Se acabaron las balas Chicos Queda con las manitas Por el costado Después otro Como diciendo No quedó nada Tampoco Tienes que hacer Algunas poses Interesantes Si bueno Está bueno Que le vayan agregando Un poco más De animaciones Y no hagan Solamente Vámonos con la 3 Miren ahí Con las manas Vámonos con la 4 No hace buen daño No hace buen daño Y no lo mataron No lo mataron Ya lo mataron Ya lo mataron No sobresale tanto Cuesta poquito Pero bueno Vamos con otra Próxima media noche Vemos que también El poder Le falta subir el poder Vamos a ver Con quien es mejor no sé si él tenga una bonificación también como si tiene una buena bonificación tiene a ellos trinidad profana calavera tiene velocidad de movimiento gurús de guantelete atracción fatal rencor ardiente rayos número uno asesinos humillación de del débil si debe ser un grupo de esqueletos bueno él también está bueno él porque el potencia a los que usan armas o sea que si nos vamos a crossbow pienso yo que debe salir las armas si mira aumenta la probabilidad maestro de armas potencia a todos que son maestro de armas así bueno tax master sería una de las potencias para él vámonos con esta fase está súper potenciado también podemos decir con los strikers con los aliados y la verdad que muy tampoco se nota tanto el daño pero si ponemos sin traje y con traje no dura nada chicos no hace nada de acuerdo que los trajes siempre mejoran los personajes más que nada en el ataque y la defensa así que bueno recomendable si quieren tener un piso más para superar yo con él un piso que antes no superaba lo superen 4 o 5 segundos el tema es que también estoy como usando más las habilidades y no esquivando chicos vamos a ver aquí vamos a esto y nos vamos de vuelta la 5 hace un muy buen daño podemos decir cuando se tira para atrás mira pan vieron todo lo que le quito muy muy buen daño ahí se ve un poquito mejor no el chico es el daño bueno aquí como que se pone más complicada la próxima noche pero la habilidad 5 podemos decir que valen esos 1050 cristales miren con mi clip ahí murió muy bien aguantó mucho más asesoría para esta fase si lo subimos a él y lo topamos al máximo siempre un personaje subiéndolo al máximo nivel 70 a 4 por 25 todos buenos gurús de ataque físico siempre va a resaltar la verdad justo iba a la fase 14 muy bajo para él así que alguna le tengo que ganar no sé si aquí ponerle a bruja escarlata para que se quede un poquito más tranquilo se quede en el molde si mismo tiene ataque energía pero bueno que se quede un poquito más en el molde cable y que no de que deje atacar un poco también se había quitado el efecto de control mental creo que congelación temporal algunas cosas así ya no afectaban tanto al jefe como antes vamos a ver ahora si nos deja vamos 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 si se escucha el ruido es mi hijo como aviones cosas así es mi hijo se vuelve más complicado aquí acá tiene 20 vidas bueno ahí deja hacer un poquito más de daño muy seria estrategia para todos los strikers vamos a usar la bruja cara me había olvidado me había olvidado ese de esas cosas pero miren en un minuto en 41 segundos fase 14 de lo que sería crossbow así bueno los cromos los muestro ahora chicos en cada video voy a estar mostrándolos ya después ya después finalizo este video ya empiezo con el de cráneo rojo así dejo los dos videos ya estos son los cromos chicos la increíble wendpool número 1 loki número 2 pantera negra 35 loki agente de arco número 17 pantera negra 166 bueno pueden poner pausa mientras yo voy mostrando y estas son las estadísticas generales que tenemos en todos los cromos la colección de cromos tengo todas estas van poniendo pausa y pueden estar viéndolas acuerden que los videos están saliendo en 720 de resolución una HD 720 así igual tiene buena calidad y bueno nos estamos viendo chicos bendiciones espero que te haya gustado usando a crossbow fue más que nada ahí probando en los jefes mundiales a ver que tal rinde todavía no está al máximo está en el top 5741 recién ahí vieron acaba de subir todo el tiempo están subiendo los personajes y bueno todo el tiempo está mejorando el juego y bueno hay que ponerse a la altura acuérdense que aquí podemos tener más ataques mejorar el tipo también nos va a ayudar contra la clase contraria la habilidad de subir al máximo equipar los gurús que eso también faltó pero bueno pueden desbloquear el potencial y fortalecer la fuerza de potencial también para llevarlo al máximo cada equipo por ejemplo si lo suben a 62 podrán subir todo el equipo a 21 se lo suben a 64 ya se puede subir todo el equipo a lo que sería 22 y así hasta llegar a 70 cada dos niveles lo van dando para que suban un nivel más en el equipo hasta llegar a 25 y si algún día sale el tier 3 ya lo dejan listo así bueno chicos se viene también el video cráneo rojo estaba esperando tratando de fortalecer el potencial pero miren ya casi lo tengo a Doctor Octopus así que bueno habrá más pruebas de Doctor Octopus puede que salga un mini video ahí probando en la Tierra de Sombras piso 27 pero bueno ya eso sería todo chicos así bueno bendiciones nos vemos en el próximo video y 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 Gracias.